En un bar ubicado en zona de tolerancia de Corinto, en el norte del Cauca, tres personas murieron en un ataque sicarial. Dos de ellos alcanzaron a ser trasladados a hospitales de Cali, pero fallecieron. Fue en este bar ubicado en la zona de tolerancia de Corinto, donde incursionó un grupo de hombres armados y dio muerte a tres personas. Las víctimas de este ataque fueron identificadas como Oscar Campo Cañas de 43 años, Víctor Alfonso Ílamo de 38 años y John Eduard Callapú Conda de 25 años. El señor Oscar se dedicaba a la agricultura como todos allá, el café. Ustedes saben que esa zona se trabaja con ilícito. Ustedes saben que este pueblo está caliente hace días y ya han habido amenazas. El alcalde de este municipio se mostró preocupado por este tipo de enfrentamientos que tienen un claro origen. Nosotros aquí tenemos mucho problema de microtráfico, de narcotráfico, pero no podríamos establecer realmente si es debido a eso. Apenas están las investigaciones, está la SIJIN y la policía haciendo las pesquisas para determinar cuáles fueron los móviles y las causas de este homicidio. En su visita a esta zona del país, ayer el presidente Iván Duque se comprometió a aplicar una serie de medidas de seguridad para contrarrestar este tipo de acciones.